La tendría que olvidar Pero corro tras de ella La busco por la ciudad La busco donde sea Y sé que ella también me busca a mí Que si le deja se viene tras de mí El demonio no se va Los días que no está ella Y sangre voy a llorar Hasta que vuelva a verla Y sé que ella también llora por mí Que si le deja se viene tras de mí Y sé que ella solo me quiere a mí Y cuando duerme tan solo piensa en mí Lo entiendo Tú sabes que lo entiendo Que cuando una mirada Son más que mil palabras Y lo intento Y sabes que no puedo Llevo chuta de acero Tatuadas en mi cuerpo Que si le deja se viene tras de mí Y sé que no tiene tan solo me quiere a mí Que si le deja se viene tras de mí Y le deja se viene tras de mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video